Caballos de la Sabana 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 En el fondo también por tiempo lo que eres toda la edad, la valla que no la puede ser de la joven que vivas, porque en el momento en la vida no hay un lado de la humanidad. Tampoleo, tampoleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Tampoleo, tampoleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.